¿Vas a ir para el rancho o no? Para presentarte ahí a las muchachas y todo. Este, soy un hombre casado, pero voy a decir por, por, ¿cómo decirte? Por la invitación que me estás haciendo y que somos amigos con mucho gusto del rancho. Sí. ¿A quién me vas a presentar? Pues ahí, ahí te puedo hacer una limpia también, ahí tengo un brujo ahí, este. ¿Una limpia con huevos? Pues es Luis. Te ponen los huevos en la nariz. Te haces la limpia y pues da, pues son muchas cosas que te hace ahí. La pasada fui, le platiqué de ti un ratito. ¿Qué le dijiste? No, pues de que, pues que éramos compas. Me dijo, hombre, tráetelo. Y pues ahí me dijo dos, tres cosillas tuyas. ¿Qué te dijo? Mira, sé, por ejemplo. ¿Compa el libro? No. Ahí viene el libro, güey. Sí, pues ahí que eres mi OP. Mi OP. No. Mi OPendejo, me dijo. Ah, sí. Ok, ok. Sí, no, y ahí cuando vayas, pues te haces la limpia y todo el pedo. Y el día que tú vayas, compadre, ahí lo voy a invitar a, pues a, echamos carnita. ¿Le gusta la carne asada? Sí, claro que sí. Y pues ahí la estamos ahí. Tengo un compa también ahí que, pues que se lanzó de alcalde y ahí le sabe a todo. Entonces ese de alcalde, pues ya te puede, puedes tomar donde tú quieras, compadre. Tienes la ventaja, porque el alcalde no te dice nada. Ajá. Estuve en el departamento ahí en el HB de Sanchichonería. Sí. Y nada más que me corrieron, chico. ¿Por qué? Nada más porque le metí el dedo a la rebanadora. Oye, pero fue un accidente, güey. Oye, la rebanadora también la corrieron. Pff. Eso fue ayer. ¡Joder! No se le quito el buque. Ah, esto fui yo, no fue con esto. ¡No, hombre! No te has bañado, Tito. ¿Eh? No te has bañado. Eh, es que es para durar más tiempo. Ajá. Si te bañas poquito, duras más. ¿Cómo? ¿Sabías? A ver, otra vez. Si te bañas poquito de cuenta, si al año te bañas dos, tres veces, duras más. ¿Duras más? De vida. Ah. Duras más de vida. Entonces, pues ahí en el rancho no acostumbramos a bañar. ¿No te bañas? Muy poco, no. ¿Una vez a la semana, dos a la semana? Pues a lo mejor una vez al mes. ¿Una? ¿Cómo una vez al mes? Nada más una vez al mes. Pues para qué te bañas todos los días. ¿Y cuánto crees durar? Lo quedan así. ¿Pero limpios? Sí, claro. ¿Cuánto crees que vas a durar? Pues unos ciento ochenta. ¿Ciento ochenta años tú crees que dures? Sí, como no. ¿Para qué tanto tiempo? No, pues para seguir ahí con las muchachas. Yo no me puedo ir al rancho. Tengo un chingo de cosas que pagar. No creo que el señor quiera que me muera porque hasta que no pague todo. Dice que no te va sin pagarlas. Pues tengo que sacar fiao.